Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal Hoy vamos a hacer la maleta juntos No sé qué llevarme sinceramente, no os voy a engañar Así que la vamos a hacer todos juntos Por cierto, bienvenidos a la habitación Que no os la había podido enseñar aún La estáis viendo ahora Está muy simple, o sea simplemente tengo la cara La cama, aquí tengo la cómoda delante que tenía en la otra habitación Y un poquito mis perfumes y cositas así Y nada, voy a sacar la maleta Vamos a empezar a hacer la maleta para 4 días en París Ahora mismo el tiempo se supone que está mejor Pero como París es impredecible, ya lo sabemos Me voy a llevar paraguas, me voy a llevar también pues zapato cerrado Porque seguramente llueva Así que nada, empezamos a hacer la maleta Empezamos por la maleta Mi maleta es una American Tourister De hecho tengo otra que es la que me llevé a París Que es la negra, esa está fatal Porque tiene años y años y años Y esta es un poquito más nueva Así que voy a utilizar esta de aquí Es tamaño de cara, para 4 días más que suficiente Ya sabéis que para París un mes me llevé dos maletas Pero es que os digo de verdad que es porque creo contenido Porque si no, con una maleta facturada me habría valido Lo primero por lo que voy a empezar va a ser por los outfits Que yo generalmente, o sea, los outfits que me voy a poner cada día Los organizo por días Es decir, si sé que ese día pues a lo mejor Por la mañana voy a patearme París Y luego por la noche tengo algo especial tipo una cena y tal Intento ya prepararme los outfits desde aquí Simplemente luego pueden surgir planes y todo Pero así me calma mucho más la ansiedad de decir No sé qué me voy a poner una vez allí Y no lo quiero decir porque normalmente voy rapidísimo Y voy a ver cosas Y no tengo tiempo de decir realmente Así que os enseño los outfits que he escogido para los días Y los planes que tengo Haremos outfits Lo primero que hago es que me pongo toda la ropa En plan los outfits tal y como van a ser Y me hago una foto para acordarme de cómo es el outfit completo Porque a veces se me olvida el bolso O llevo unas gafas y se me olvidan las gafas Así que lo tengo todo en el móvil organizado por días No os enseño lo que voy a llevar puesto Porque va en la maleta y está aparte Así que os enseño lo primero Cuando lleguemos Llegaremos medio día o tarde Porque vamos con Renfe Entonces por la noche tengo una cena de una amiga Que se va de allí Así que me he llevado este vestido Y unas botas cowboy Que son las que llevo en el viaje Porque en París no hace tanta calor como aquí Y me gusta mucho el look de botas cowboy Y vestido así cortito No plancho esto porque sé que se va a arrugar Y luego aparte porque en el hotel tenemos plancha Y prefiero porque sé que lo voy a planchar igualmente Entonces Y luego ya pasamos al día entero en París Que es el primer día Es el sábado Y el outfit es este Esto es nuevo de Zara Es lo único que es nuevo de Zara Tenía muchísimas ganas de tener como un traje Pero un poco más veranigo que un traje Entonces me cogí esta blazer así abierta Es decir antes Y un pantalón de pinza blanco Queda muy bien Ya sabéis que yo tengo bastantes problemas con los pantalones Porque me quedan todos muy largos Este sin embargo me queda bastante bien Y luego lo voy a combinar con Este top de aquí abajo Que es un marroncito Que es el mismo del haul pasado de Shein Y luego este bolso que es de Bostanova Y los zapatos Que os los enseño Estos son los zapatitos Son de Shein Y voy a buscar una bolsita para ponerlos Por cierto A París me voy con un amigo Que bueno Él no saldrá en los blogs Porque no es público O sea tiene un perfil de comida en Barcelona O sea es foodie Pero él no es público Así que no lo vais a ver en los blogs Solamente me vais a ver a mí Y ya está Así que nada Eso Para que sepáis con quién voy Yo el bolso también lo guardo por aquí Siguiente conjunto Espero que no haga mucho calor Es que no lo sé Porque es que de verdad Que el tiempo de París es loco O sea está fatal Entonces Es esta blazer de aquí Del haul pasado de Shein Los pantalones cortitos Y un top blanco Con este bolsito pequeñito de Shein Espero que no haga mucho calor Si no esto pues Me lo tendré que poner Pero es en la americana Y la americana pues la cargaré A ver Mi experiencia de los días allí Es que una americana no te sobra Estituando algunos días Que tuvimos bastante buen tiempo Por lo general Casi siempre llevaba americana Por si acaso Por el frío Pero hay varias personas Que conozco que están allí ahora Y están teniendo muy buen tiempo Así que no lo sé Precisamente este tejido Es bastante burdito El top que me voy a poner Es este de aquí en blanco Es muy normalito Y es muy cómodo Y fresquito Y el bolsito blanco Super mini Que aquí no cabe absolutamente nada Tendré que llevar otro bolso Pero bueno Es que no entiendo estas modas Sinceramente Lo llevaría todo el domingo Vayamos a hacer lo que vayamos a hacer Y luego por la noche Tengo una cena Este es el outfit de la cena Es bastante simple Porque es una cena informal Entonces es El pantalón de campana Bueno, estilo así abierto Por la parte de abajo De Shein Del haul pasado Un top negro normal Y este cinturón Así como de ladito Con el bolso que voy a llevar puesto Este pantalón No lo voy a guardar Porque tengo que cortarle los bajos Verás tú que destrozo hago Pero bueno La parte que más me gusta Ver en estos vídeos Son los neceseres Porque yo soy súper cotilla De que lleva la gente Sus neceseres Y me encantan Tener bien neceseres Lo siguiente es este mono de aquí Que os enseñé también En el vídeo pasado de Shein Es un mono que es muy fácil Es que a mí los monos Me salvan la vida Porque es como Me pongo el mono Y ya está Se finió O sea, no tengo que pensar Absolutamente nada más Solo los zapatos Y el bolso Los zapatos Son los que os he enseñado Antes de Shein Son estos de aquí Con un poquito de tacón Pero son unas anales muy cómodas Y el bolso Es este marrón Guardamos El mono A mí los bolsos Y los zapatos Me gusta ponerlo En este estilo Así de De bolsitas Porque no sé Creo que está como más organizado Son bolsitas de tela normales Así que lo primero que voy a añadir Van a ser los zapatitos Estos zapatos de Shein O sea, son súper cómodos La verdad Y en esta de aquí Voy a añadir el bolsito Con las gafas dentro Para que no pierda Como la forma Vale Outfit ready Solo me faltará añadir El pantalón que tengo que cortar Vamos al neceser Y a las cositas Que nos quedan Vale Os enseño un poco Todos los extras Que tengo Ahora os iré explicando Extra por extra O sea, yo esto lo digo Como extras Pero son cosas Tipo que no son ropa Pero que necesito Ya sea todo lo que es De aseo Maquillaje Vale Os cuento un poco Los extras que llevo Voy a empezar por Este neceser Lo voy a ir añadiendo Toda la maleta Este neceser Es mi neceser Donde pongo las cosas De menstruación De la regla Este neceser No pesa nada O sea, es No sé Va súper bien Es de Aliexpress Os dejaré el enlace Por si os interesa Y ahora vamos a hacer El neceser de maquillaje Mi neceser de maquillaje Es este de aquí Es el que me lleva La otra vez también a París Y este es de Primark Es súper sencillo Os voy a ir diciendo Que pongo Lo primero es esta paleta De aquí De Too Faced Esta paleta Me da la vida Porque Tiene el polvo del medio Que viene a ser Como un iluminador Súper sutil Que lo utilizo de polvo Para la parte de sellar Todo lo que es el corrector De la ojera Y luego tiene Un iluminador más fuerte Y un iluminador Un poquito más Sutil Así que dependiendo Del mood Me pongo uno Me pongo otro Luego también El bronzer Que es el de Too Faced Es el chocolate soleil Me encanta este polvo Maquillaje Utilizo el de Fenty Beauty Me lo compré en París Y se me va bastante bien El borrador de Maybelline Super favorito Durizó 1500 al año O sea me encanta Es mi corrector favorito Y este de Nars Que es un poquito más clarito Para la parte de la ojera En cuanto a brochas Llevo tres brochas Esta es un poquito cutre Es la del colorete Pero es que no tengo otra Esta aquí es la del bronzer Esta aquí es para el polvo Me encanta porque viene con esto Entonces Es ok Si la quiero guardar No se me va a ensuciar el césar Y la de la base de maquillaje Que es de Better Que está bastante Usada Lápiz de cejas Precisely Brow No Precisely My Brow Pencil De Benefit La de Tansex Que es mi máscara de testañas Super favorita Y mi fijador de cejas Que está también en las últimas El polvo Que utilizo Para sellar el maquillaje No se me da que marca Es Creo que es de Revolution Pero está borrado Colorete Utilizo el de Mina Es el tono 504 Me encanta el tono que tiene Para combo de labial Utilizo este delineador De aquí Que es el 261 de Mina Y el 503 De Longwear Lipstick También de Mina Me encantan los productos de Mina Y luego el gloss De Fenty Beauty Que es mi super favorito Y para cuando no quiero Mucho color Pues me pongo el gloss Y ya está Me faltaba el Stry fijador También de Mina Y este es mi neceser De maquillaje Así que esto ya Lo podemos cerrar Pasamos ahora a algo Que es bastante necesario Que son los cargadores Os voy a ir enseñando Yo los pongo todos también En otro neceser Porque me voy a tenerlo todo Como super bien organizado Este de aquí es del iPhone Que lo voy a utilizar Pero bueno Lo meto para ver Si me cabe todo En este neceser El primero es El del iPhone Luego El de las baterías De la cámara Y luego El del reloj También me faltará el Mac Porque voy a editar En el camino Ya que son 6 horas Así que Eso lo llevaré aparte Se está haciendo tarde Y se está yendo a luz Así que os he puesto Como más de cara A la ventana Vamos a pasar al neceser De aseo Que me voy a llevar Mi super neceser Es mi neceser favorito Es este de aquí De Ted Baker O sea también lo tengo Hace un montón de tiempo Y voy a meter Las cositas que son Tanto de aseo Como para la ducha Y demás Yo lo pongo junto Porque son 4 días Entonces no me molesta Tener pues lo que es El shampoo Y demás Todo junto Pero en otros casos Si fuera más Tipo viaje largo Y todo eso Si que tendría Uno para O sea Un neceser Para lo que es El aseo de ducha Y un neceser Para el día a día Entonces Le voy a meter Todo aquí Empezamos por el shampoo Que este Me lo he comprado nuevo Así que No sé cómo va a ir Es de Aveda A mí en general La marca me gusta mucho Es para Que brille un poco el pelo Y ayuda un poco A suavizar el pelo Y hidratarlo Mi super peine Que me acompaña En todos los viajes Es el mejor del mundo Es de Bella Yo no sé si realmente Este peine lo tengo Porque fue una colaboración Con ellos Y lo incluyeron En el paquete O si se puede comprar Pero bueno Es de Bella Y es que me va súper bien Porque yo El que utilizo en casa Es este en grande Así que tenerlo en pequeñito Me va súper bien La cuchilla para depilar Que la tengo en formato viaje Me va genial Vale Tema lentillas Tema lentillas Utilizo este bote enorme Pero está casi vacío Así que me lo voy a llevar Porque se cae Y lo voy a tener que tirar Me ocupa muchísimo espacio Pero bueno Si no lo ponéis En un botecito pequeño Y ya está Luego Lentillas de recambio Y lo que es el botecito De las lentillas Mi salvación Son unas gotitas Para los ojos Irritados y cansados Yo es que tengo Los ojos súper sensibles Entonces A la mínima Que llevo demasiadas horas Las lentillas La gente que lleve lentillas Me entenderéis Pues se me cansan mucho Los ojos Entonces por la noche Me aplico una gotita de estas Y es como que el ojo Se hidrata Esto de aquí Es un producto esencial Para mi pelo Es el perfume de pelo Pero que también tiene miel Entonces como que hidrata un poquito Es de Yisoo De hecho se me está acabando Y cuando se me acabe Voy a ir a ver El champú en seco Yo no puedo vivir sin champú en seco Tengo el pelo grasísimo A la mínima Que ya Hace un poco de humedad O Llevo más de un día Con el pelo Así Se me pone graso Entonces Me he comprado este champú en seco Porque el antiguo se me termina Y me lo compré ayer Luego El desodorante súper chiquitito De By Face Es chiquitito Por si lo quiero llevar en el bolso Pues lo puedo llevar en el bolso Cepillo de dientes Tengo uno mini también Que llevo en el bolso Porque soy muy marionita con los dientes Y mi colonia Que la colonia no cabe en el neceser Porque es esta de Idol Es nueva Que huele también esta colonia Entonces Aquí no me va a caber Entonces lo voy a llevar Como aparte entre la ropa Para que no se rompa Y esto de aquí Que lo pongo en el neceser También Son No son compitos Son medicamentos Llevo paracetamol Y llevo esto Que es Pave de Fuca Para ir al baño Porque yo Cuando me voy De un sitio al otro En plan lo paso fatal Con el tema de ir al baño O sea siempre he sido muy mala en esto Os lo dije en los vlogs Que me atriborraban a Kiwis Cuando era pequeña Porque Lo pasaba mal Así que nada Esto es lo que llevo en el neceser No soy nada de tomar medicamentos Así que no llevo ninguno más En caso de necesitarlo Pues voy a una farmacia Ah Y por último Las gomas de pelo Que a mi siempre me faltan Siempre se pierden Y yo sin gomas de pelo No puedo vivir Neceser Cerrado Madre mía Es que todos son neceseres Yo no entiendo Vale También llevo esto de aquí Que es mi joyerito Para viajar Donde pues Cojo las joyas Que más me voy a poner En la parte de aquí Están los collares Luego algunos anillitos Pulseras Y anillitos Y nada Aquí sé que no se va Como a chafar Y que está todo seguro Que llevo también en la maleta Como no Paraguas Que lo voy a incluir en la maleta Porque se supone que cuando llegamos No llueve Así que Recemos Porque sea así Porque yo ya De París Me espero cualquier cosa Añado la colonia Que es la parte de aquí Que sé que no le va a pasar nada Y ahora falta Mi neceser De cuidado facial Vale En cuanto a neceser Para el cuidado facial Iba a utilizar este de aquí Pero no me caben las cosas Lo veía venir Así que voy a utilizar este Que es como de telita Es súper fácil de llevar O sea es que no pesa absolutamente nada La rutina facial Os la quiero grabar Estando en París En uno de los vlogs Porque esto Con Fresh y Cosmetics Y sé que os va a gustar mucho Últimas cositas Que me quedan Para meter en la maleta Pues la ropa interior Que también la suelo llevar En otro neceser Pero en este caso La voy a meter En los compartimentos Que tenemos En la maleta normal Esto de aquí Que es el compartimento De tarjetas de memoria Para editar También voy a añadir Esto de aquí Que es mi rizador de pelo Que es que yo no puedo vivir Sin él Y más cuando sé Que voy a hacer tantas fotos Y contenido en París Y es que la maleta Está a tope chicos ¿Cosas que voy a llevar En el bolsito? Pues toallitas Me gusta llevar toallitas Por si pasa cualquier cosa Chicles No puedo vivir sin chicles El libro que me compré En el aeropuerto El otro día Cuando vine de París Que se llama La vie es un goma De Guillemus Y luego Una palina chiquitita Para refrescarme De vez en cuando También voy a llevar Pues obviamente Mi tarjetero Con todo Documentación Etc Tepillo de dientes Con pasta incluida Súper pequeñita Por si como Y demás Soy un poco maniática El desinfectante De manos Importante Y este cacao De labios Con un poquito De color Que me lo compré En París Y es la marca Fresh El tono Bloom Y las gafas De sol Os enseño No te voy a llevar Puesto Tengo un poco Un dilema Porque depende Depende de como veas Si cierrame el tono Voy a meter otra cosa Entonces os enseño Lo que es el look El look Para el viaje Y para el primer día Allí en París Es este vestido De aquí Que es súper mono Es de About You Y me encanta O sea Es muy muy bonito Es un vestido Que es mono en realidad Así que es muy cómodo Y luego este bolso De Pingo Que también es De About You Y luego las botas Cowboy Que son estas ¿Qué pasa? Que no sé si 6 horas En el tren Esto se me va a arrugar Y como lo voy a utilizar Para el día Yiza Llevo unos shorts Negros normales Y esta camiseta Blanca Con las botas Cowboy Y el bolso Y luego allí Una vez llegamos al hotel Hagamos el check-in Y demás Me cambio rápido Y ya nos vamos A patear por París Así que no sé Qué voy a hacer Pero esta es una De las dos opciones Porque nunca he viajado Tanto tiempo en tren Creo Así que no sé Cómo va a ser Y vamos a cerrar la maleta A ver si podemos cerrarla La maleta ha cerrado Ahora solo me queda Preparar lo que es El bolso que va a viajar Conmigo Y también El ordenador Con la funda Del ordenador Y el cargador Porque voy a estar editando Este vídeo precisamente En el camino Y en el de vuelta Voy a estar editando El vlog Así que nada Espero que os haya gustado mucho Que os haya servido Para hacer vuestra maleta Como una lista de cosas Que tenéis que llevaros Si hacéis una maleta de mano Para cuatro días Y espero que os haya servido Algunos tips Como por ejemplo Organizar Lo que son los outfits Del día a día Aquí en casa Y luego si queréis Añadir cuatro cositas más Por si las moscas Por si surgen Otros planes distintos Y nada Espero que os haya gustado mucho Yo os veo por Instagram Y nos vemos El próximo domingo Con otro vídeo nuevo Un besito súper grande ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!